señores vamos a ver buenas tardes señores vamos a ver el oso yogui no bueno no sé si todo pero aparte de las personas lo conocemos a los yogui no vale era un oso verdad vale un oso pero no era yogui pero no era un yogui un oso raro un oso raro un oso raro vale pues yo soy yo no soy un oso pero soy un yogui y un yogui raro tiene la analogía señores ya lo trataremos otro día pero es verdad tenemos que explicar todo señores no me hagan hablar buenas tardes